Estos son los momentos en que personal guardavidas saca del mar a un turista extranjero y le dan reanimación. De acuerdo con el director de la promotora de playas, Alfredo Lacunza de la Cruz, el rescate se registró a las 5 de la tarde aproximadamente de este domingo y fue necesaria la intervención de tres guardavidas. Un rescate bastante complejo, una persona de 25 años ahí en la playa del Morro, a las 5.30 de la tarde, cuando esta persona en estado inconveniente retó al mar sin medir las consecuencias. Gracias a la oportuna intervención de los guardavidas, se evitó una tragedia. El funcionario pidió a los bañistas respetar las indicaciones que le dé el personal de la promotora de playas, sobre todo porque en estos momentos se registra el fenómeno de mar de fondo. El alcohol y la imprudencia, combinado con el fenómeno normal de mar de fondo, son un riesgo, riesgo para la persona que ingresa y para el personal de promotora de playas que se dedican a salvaguardar a estas personas. El fenómeno de mar de fondo prevalecerá al menos 72 horas más. Les ha informado Hugo Sandoval Alcaraz para RTG Noticias.